Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar ya aquí dentro de la linda tienda de Ross. Vamos a empezar aquí en las bolsitas. ¡Uy, qué bonita! Es una carterita crossbody del señor Carlito. Sale a $35 dólares esta. Tiene compartimento ahí dentro, cierre, espacio para sus tarjetas aquí y más espacio acá. Esta está perfecta para un regalito, nada de costosa. Para todas las que no les gusta traer un cartero nonón o una bolsototota de la marca Aldo, doble compartimento, $28 dólares por esta. Tiene correa ajustable. Esta ya la miramos el otro día. Es de $50 dólares. Miren algo aquí en amarillo. Que es Kate Spade en solamente $110 dólares. Cierra aquí, dos compartimentos a los lados. Esta trae la correa para hacerse crossbody. Esta ya la miramos el otro día. Es de saldo $60 dólares por esta de la marca CK. Compartimento en la parte de arriba, solamente con cierre. Y llegaron estas de la marca Carl, que están grandototas. $60 dólares por ella. Tiene cierre así. Y la correa nada más es esta. No tiene pues correa crossbody. Tiene una con el interior en rojo. $100 dólares por esta. Y es de la marca Juni & Birkin. Lo debí de haber imaginado en cuanto mire lo rojo. Esta tiene la correa así. Y miren aquí tienen otras hasta abajo. Esta no es de marca reconocida. Así es. Es de la marca Sting Maren. Trae el monedero este. Sale en $40 dólares. Compartimento para el celular ahí o lo que quieran meterle. Y tiene cierre en la parte de arriba. ¡Qué bien! Toda negra de la parte de adentro también. Es de la marca GK&Y. Tienen esta. Cierra con botón aquí. Y este candadito que se le mira ahí. Es un tote grande. Sale a solamente $50 dólares. Miren aquí en la parte trasera tiene otro compartimento. En la sección de cosmetiqueras tienen algunas bonitas. Como esta GK&Y sale a $17 dólares. El color está precioso. Y luego tienen una Juicy. En solamente $10 dólares. Esta también es de la marca GK&Y. Todo en negro. Se cierra ahí. Y es de el bajo precio de $13 dólares. Ahí cierra con ese seguro. Y a ver esto en rojo. ¿Qué es? $9 dólares por la marca BB. Es pequeñita. Y aquí tiene una GK&Y. En solamente $12 dólares. Que es así. Y miren esta guía. Como tornasol. En solamente $13 dólares. Aquí tienen otras en la parte de arriba. Salen a solamente $14 dólares. Esta es de doble compartimento. Igual de la marca GK&Y. Creo que esta es Adidas. De $9 dólares. Otra GK&Y. Que me imagino que va a ser más o menos del precio de la de allá de abajo. Que es de $13 dólares. Y aquí tienen otra de la marca BB. Es así de adentro. Y luego esta. De $18 dólares. Doble compartimento de la marca Petzl. Miren las gigantonas de Tommy Hilfiger. Esta sale a $20 dólares. Y aquí tienen esta otra. Que es de $19 dólares. Una de Juicy. Con cuatro piezas. Sale a $16 dólares. Miren aquí hay una de dos piezas. De la marca Yes. En solamente $15 dólares. Tienen esta y esta. Es la marca CK. De dos piezas en $20 dólares. Tienen también estas de la marca Tommy. Esta ya está rebajada solamente $13. $19 por la roja. Tiene las letritas hacia el frente. Y luego tienen bastante de la Pepsi Johnson. En este color. Solamente $18 dólares. Juicy Couture en plateado. $10 dólares. Es solamente ese compartimento. Y lo tienen en dorado. A ver estos en rosadito. Son de $19 dólares. Y son así. De la marca Cosmetics Chase. Ok mis amigas. Ya bastante de hacerle al loquito. Es lunes. Y ya saben lo que significa lunes aquí en los. Lunes de rebajas. Les quiero contar que esta semana se rebajó todo lo que tiene que ver con casa. Aún no se han hecho bien bien todas las rebajas. Porque nos falta personal. Pero ahí vamos poco a poco. $10 dólares por este. Miren qué bonito. Es hermoso ¿verdad? Dice que es hecho en India. Y luego tienen estos corazoncitos también. En 4. Los medianitos a 6. Y el que está más grande. A solamente 8. Estos otros de adorno. 4, 5 y 6 dólares. Ahí están los tres tamaños. Miren este. Qué bonito. $18 dólares. Yo ando buscando lo que se rebajó. Pero parece que aquí no voy a encontrar nada. Creo que lo están moviendo hacia la parte de atrás de la tienda. $13 por este. $13 por este en dorado. Y miren este tiene glitter. Y sale solamente $13 dólares también. Ok. Déjenos enseñar lo que rebajó ¿ok? Aquí en la parte trasera es donde está todo. Todo, todo lo rebajado. Como pueden ver. Aquí mero abajito está este plato totote. Está en solamente $10 dólares ya. Muchísima cosa para casa mis amigas. Para decorar bien bonito. Ahora que vamos a tener mucha visita. Para hacer martinis en solamente $5.50. Todos estos rebajaron a $6.50. Miren para poner un platillo bien rico. Aquí no sé, elote, ejotes en solamente $6.99. Tienen los más grandes en $5.99. Creo que está más barato ¿no? Y muchos así. Que son cacerolas. Este sale solamente $9 dólares. Y tienen varios de ellos. Están bien hermosas. Para hacer sus ricos pies. Viene con la espátula y todo. A solamente $2.99. Tienen dos de esos. Y estos se me hicieron bonitos. Con girasoles al frente. En solo $1.49. Ya se llevaron uno. De esos había dos. Estos son navideños. Son tres servilletas. Y salen a $5 dólares. Y estos están perfectos para Thanksgiving. Que tiene la servilleta. Y la cosa es el anillo que abraza la servilleta. En $5 dólares también. De esos tienen tres. Este en $8.50. Florecitas en $3.50. Un regalito para alguien. Estos salen a solamente $10. Tienen así y así. 12 piezas. Me imagino que van a ser cuatro de cada uno. En $12 dólares. Todas las copitas estas. Ya están a solamente $3.50. Y tienen bastantes de esas. ¿Qué es esto? Aceite de oliva extra virgen. En $4 dólares. Ya rebajaron la mano. Está a solamente $7. Y este está bonito. Miren. Sale a $14 dólares. Estos que parecen como huevos. A ver. Dejen reviso el precio. Nada más que me da miedo quebrar aquí algo. $3.50 por este. Súper, súper barato. $5 dólares. Tienen varios de esos. Tienen otro. En $12. Y todo eso también rebajó. Están pesadísimos. Este es de $12. Y me imagino que esos van a ser igual. Y este en solamente $10. Tienen así. $5. Están pesadísimos. Otros hechos en India en $6. Ando en la sección de Juniors. Ando mirando suetercitos. Que tienen $17 dólares por este. Es crop top. Aquí tienen este flannel en solamente $12. $13 por este. Estos ya los miramos la vez pasada. Son de $10 dólares. Los que están bien calientitos. $10 dólares con corazones. Cierre solamente hasta el pecho. $10 por este. Aquí tienen a Hello Kitty en extra pequeño. Solamente $15. Solamente $17 dólares. Winnie the Pooh. Este creo que ya lo miramos, ¿verdad? Barbie. En este rosita bajito. $15 dólares por él. De $10 dólares estos. De la Addams Family. Y rebaja ya por solamente $10 dólares. Miren este que bonito. $15 por él. Es así. $13. Peludillo en $6 dólares. Y tienen este Hot Pink de Barbie en solamente $13. Oigan, ¿saben lo que ya llegó? Las pijamas. Pijamas que vienen en sets. Este es de $14 dólares. Vamos para allá, ¿no? Miren, en pijamitas. Tienen estas de Snoopy. Que son dos piezas por $20 dólares. De Tommy Hilfiger. Creo que también son dos piezas en tamaño grande por $25 dólares. Tela súper, súper calientita y suavecita. Son así. Qué bonitas. De la marca Laura Ashley. En solamente $30 dólares. Son igual dos piezas. Ya ver, estas son Ralph Lauren. Bien navideñas. En tamaño pequeño. Por $30 dólares. Son así. Con botón al frente de la blusa. Anne Klein. $20 dólares por ellas. Y igual me imagino que son dos piezas. De la marca XO. Incluida con calcetines. Que son esas tres piezas. $13 dólares por esta. Aquí tienen otra. Un poquito diferente. Pero también son tres piezas. Laura Ashley. En $18. Creo que esta es solamente la bata. Y aquí tienen una de Laura Ashley. Y aquí tienen una de Laura Ashley. En $17 dólares. Y creo que también son tres piezas así. Qué bonitas. Miren. Batita de Disney. Por $17 dólares. Y esta parece que dice que es tamaño grande. En las bolsas está llenísimo. $40 dólares por esta de la marca Steve Madden. Esta trae parece que el pouch. Que se hace crossbody dentro. Cierra con... Quiero decir que con un botón. Está grandísima. Y creo que no va... Sí va a traer la correa. Miren. Aquí tiene la sección para la correa. Usualmente esta está en la correa amplia. Aquí llegaron estas otra vez. De $22 dólares. De la marca Steve Madden. Correa ajustable. ¿Y qué es esto colorido? Es una Aldo. $28 dólares. Y látigo incluido. Siempre se me figura un látigo eso. Una GKNY bien diferente. Plateada por $43 dólares. Esta tiene la correa amplia. ¿Para dónde más le puedo buscar? Nenela Pour. $18 dólares por esta. Correa delgadita así. Y aquí llegaron algunas. De $13 dólares. De la marca Jordan. Que son cangureritas. Súper pequeñita. $18 dólares. De la marca Tommy Health Taker. Correa ajustable. Nine West. Creo que ya la miramos, ¿verdad? $23 dólares por esta. Correa ajustable también. Kipling en negro de $22 dólares. Con su gorilita. ¿Dónde vas gorila? Ahí lo tiene. Y una Aldo en $33 dólares. Esta tiene doble compartimento. Dejo aquí en el vestido colgado. $22 dólares por este. En tamaño 14W. Que viene siendo como 1X. Si buscan brillositas de la marca Sting Maren. Aquí tienen esta. $30 dólares. Y parece que la acabo de mirar por acá. Igual, pero en negro. Aquí la tienen. Es así. Y así de la parte trasera. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que miramos una así en Burlington? Con brillitos aquí en la parte de abajo. Pues aquí la tienen por $40 dólares. Tiene la correa amplia. Cierra con un botón. ¡Qué bonita! El otro día les mostré esta. Pero aquí tienen la versión cafecita. Solamente $30 dólares por ella. Correa ajustable. Pero es correa delgadita. Aquí tienen una de la marca Lucky Brand. $40 dólares por ella. Es así. Es muy buena marca esta. Cierra con un botón. Muy flexible el material. De la marca BB. Creo que es esta la que tiene la correa amplia. Tiene monedito. Una Sting Maren en peludito. Por $28 dólares. Este es así. Solamente un compartimento. Y la correa es así. Una Tommy en $22 dólares. Nine West. Doble compartimento. $20 dólares por esa. Ahí tienen la de viaje. De Sting Maren. Que creo que ya las hemos mirado. Hay veces que vienen incluidas con la almohadita. Para que no se les canse el cuello. $30 dólares por esa. No me acuerdo cómo se llaman. Pero qué bonitas. Miren aquí tienen la versión negra. De la que les acabé de enseñar. Es así. Nada más que el material es como tela. Y si se le pega mucha pelusa. Miren. Es lo único malo. Pero de que está hermosa. Está hermosa. D.K. N.Y. Crossbody. $35 dólares por ella. Tiene verde con café. Bien bella. Y estas me siguen gustando por la correa. Salió solamente $15 dólares. Cierra en la parte de arriba. Tienen otra cosmetiquera. Así. Me imagino que va a ser del mismo precio que la otra. $20 dólares. Yes. De $40 dólares. Cierra con un botón. Tiene su correa para hacerse crossbody. D.K. N.Y. Shoulder bag de solamente $40 dólares. Una pequeñita de $35. Es así. Tiene correa crossbody. Hermosura con correa amplia. Sale solamente $20 dólares. Bien barata. Otras cuantas de la marca Tommy. Esta ni siquiera tiene el precio. $22 dólares por esta. Un compartimento. Y aquí tienen esta de $30. Bueno mis amigas. Aquí las dejo. Que el eterno me las bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Un placer traerlas aquí conmigo. Ya saben que los videos son más largos. En los días que andamos fuera en las tiendas. $35 por esta. Qué bonita ¿verdad? Las saldos están preciosas. Adiós. Adiós. Adiós.